de la mañana con cinco minutos, amigos, empezamos con las entrevistas y lo hacemos con el doctor Sebastián López, él es constitucionalista. Doctor, buenos días. Estábamos mirando los detalles últimos con respecto al tema de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La asamblea los destituye, un juez los restituye en sus cargos. Ellos nunca dejaron de trabajar y un juez incluso les ordena pedir disculpas. ¿Cómo entender esta situación que está pasando dentro del Consejo de Participación Ciudadana con los cuatro de mayoría? ¿Qué es lo que está ocurriendo según su análisis? Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, me parece que es evidente que lo que vive el Ecuador es un caos y un desorden institucional, pero lo grave de la situación es que lo es, este caos se da a pretexto del uso de las garantías constitucionales que son herramientas para la protección y defensa de los derechos fundamentales. De manera distorsionada, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han hecho uso de estas garantías constitucionales en un inicio de una medida cautelar, posterior ratificación de una acción de protección, a través de un juzgue la comporta, donando, como usted sabe, Hernán, el principio de competencia básica para el conocimiento de estas garantías, así como un ejercicio abusivo y distorsionado de estas propias garantías, puesto que han sido siete garantías las que han sido presentadas, también transgrediendo de forma expresa el mandato legal que prohíbe que se ponga a presentar más de una gran mitad por los mismos años. Hoy lo que tenemos es una crisis institucional profunda, pero lo grave es que se lo haga a nombre de la Constitución en defensa de los derechos fundamentales, porque si vamos más allá, hoy también la Asamblea Nacional hace parte de esta crisis institucional, y por último, la propia función judicial se ha involucrado en esta crisis institucional y el prestigio de las instituciones que socava la democracia ecuatoriana. Doctor, y si vemos los resultados, es decir, la Asamblea los destituye, lo quieren, quiere posesionar a los nuevos integrantes, los suplentes de los consejeros principales, pero tampoco van a la posesión. Segundo, es decir, el tema del abuso aparente que existe, bueno, usted lo dice que sí, de este abuso de las garantías constitucionales por parte de algunos jueces y de algunos integrantes que buscan justamente restituir sus derechos a través de estas acciones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que se está perdiendo la majestad, por ejemplo, de la Asamblea Nacional y está perdiendo sus legítimos derechos constitucionales o está simplemente actuando mal legalmente la Asamblea. Mire Hernán, yo quisiera responder con una frase que decía un distinguido profesor español. El prestigio de las instituciones no solo se da por lo que ellas hacen, sino lo que con ellas se hace. El problema es que tanto la función de transparencia y control social como el Consejo de Participación Ciudadana, tanto la función legislativa e inclusive la función judicial han caído en esta crisis institucional y desprestigio institucional. Conoce usted perfectamente cómo excediendo las facultades constitucionales estos miembros que han obtenido una sentencia a través de un juez de la concorda violando la competencia legal para las garantías constitucionales, luego han posesionado a un superintendente nuevamente violando el texto constitucional. Por último, la Asamblea Nacional amenaza con desconocer una sentencia, mal o bien es una sentencia que se encuentra dictada, y lo que corresponde es impugnar a través de los mecanismos legales respectivos. ¿Qué es lo que corresponde en concreto? El recurso de apelación dentro de la sentencia que ha reconocido una supuesta vulneración a derechos fundamentales de los miembros del Consejo. Pero es que la crisis institucional va de tumbo en tumbo, lo que sin duda degrada y socava a la democracia, naturalmente. Yo no diría que se ha perdido la majestad de la Asamblea Nacional, sino lo que se ha perdido es la majestad de la vigencia real de la Constitución y sus instituciones. Doctor, pero ¿actuó bien o actuó mal en esta decisión de censurar y destituir a los cuatro vocales de mayoría, la Asamblea Nacional? Bueno, la Asamblea Nacional puede hacerlo en el ejercicio del corte político. De ahí que existe un estándar que ha de preverse en el marco del debido proceso. Los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que han sido restituidos, consideran que se ha violado el debido proceso, pero descuidan que la Corte Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ya ha marcado cuáles son los estándares que deben contemplarse. Me parece ser que, estirando el concepto de las garantías, forzando la interposición de las garantías, obtienen una sentencia que les es favorable y hoy la Asamblea Nacional amenaza con desconocer una sentencia. Los otros miembros del Consejo no se posesiona. Es decir, existe una crisis institucional profunda. Hay que rescatar la vigencia de las instituciones, la democracia y, sin duda, la credibilidad de nuestras instituciones. Y mucho de eso depende de cómo se usa y se utiliza el sistema de garantías y la propia Constitución de la República. Me parece ser que estamos lejos, muy lejos, de hacer verdad el Estado Constitucional que venía consagrado en la Constitución del año dos mil ocho. Lo que vemos siempre es una crisis institucional profunda. Repito, y ahora, con asombro, cómo es que este Consejo se permite posesionar a un superintendente arrogándose funciones que en realidad le competen constitucionalmente a la Asamblea Nacional. Y, por otro lado, una Asamblea Nacional que amenaza abiertamente con desconocer una sentencia constitucional, ciertamente malta, pero una sentencia vigente. ¿Qué es lo que debería operar? Los mecanismos legales de corrección y revisión dentro del propio procedimiento de garantía a efectos de que esta sentencia y mala dada sentencia sea revisada por los órganos superiores de la propia justicia. Es decir, debería ser sujeto a sanción el juez, entiendo así. Yo diría que en su momento sí, porque es que se ha violado abiertamente el principio de la competencia. Fíjese que la competencia legal en materia de acción de protección determina que el juez competente es aquel donde se genera el acto o la omisión o donde se producen sus defectos. Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que ver acá un juez, un órgano jurisdiccional de la concordia? Naturalmente causa asombro es lo que corresponde es atelar esta decisión para que sea la corte provincial respectiva a que tenga que iniciar el proceso de revisión posterior revocatoria y quizá una sanción al juez que ha concedido una medida cautelar con acción de protección, violando naturalmente el procedimiento legal y la norma. Hace falta revisar por parte de la Asamblea Nacional, que es el organismo en dictar las leyes que norman la justicia y toda la política del país para que se revise estas acciones constitucionales que sin duda son importantes mantenerlas, pero cuando el abuso se da, pues cómo evitar que esto ocurra, porque no es la primera vez y al parecer tampoco será la última. Entonces, ¿hay que revisar la ley o qué se debe hacer para evitar justamente estas interpretaciones de acuerdo a la conveniencia o no de el que está pidiendo? Ciertamente, yo creo que hablar de un abuso de las garantías, como he dicho acá, puede resultar exagerado, porque esto que las garantías son para ser usadas por los ciudadanos en los abusos del por público. Sin embargo, creo que una reforma legal es necesaria en ciertos aspectos respecto a los procesos constitucionales y las garantías constitucionales. Sin embargo, de aquello, piense usted, estimado Hernán, la cantidad de normativa, la cantidad de líneas que tenemos dentro del sistema, pero que la misma es siempre estamos buscando la salida más corta, siempre se está buscando el argumento engañoso, digamos. Esto es preocupante. Lo que debe existir acá es un respeto a la institucionalidad, a la democracia, porque la democracia se va mirando. Naturalmente, fíjese usted lo que tenemos en el caso peruano, que hemos visto el día de ayer, hemos visto en el caso peruano seis presidentes en cinco años. En el caso latinoamericano, algunas experiencias comparadas, sin duda, nos suenan semejantes. No se diga ahora en el sistema de jueces de la Concordia, jueces de Manclar, jueces de Santo Domingo, que en un uso distorsionado del ejercicio de las garantías, sin duda, conceden las mismas y naturalmente socavan la institucionalidad, la vigencia necesaria de las garantías y la democracia. Doctor, quiero agradecerle, muy amable, que tenga un buen día. Muchísimas gracias y siempre a las buenas noches. Doctor Sebastián López, él es constitucionalista, amigos. Siete con catorce minutos. Vamos a una pausa y tendremos mucho más aquí. no es una pausa y no es una pausa y no es una pausa y no es una pausa.